El subgenre de monstruo en película de terror es uno de mis favoritos, ya que es increíble ver cómo el saño será empieza a matar uno a uno de los personajes en turno, al igual que verlo salir de esa extraña y sangriente situación. Es por eso que te traigo Animal, una película quizás un tanto desconocida, pero es igual que yo, disfrutas de una alta dosis de muerte, una bestia atemorizante, sin duda, esta es tu película. Sin más que decir, comencemos. La película inicia con dos parajas siendo perseguidos por una extraña criatura por un bosque oscuro, una de las mujeres tropieza, es atrapada y asesinada por la bestia a pesar de los intentos de Douglas por salvarla. Algún tiempo después, cinco estudiantes universitarios, Alisa, su novio Matt, el hermanasto de aquella Jeff y su novia Mandy, y su amigo en común, Sean, hacen una camioneta por el bosque. Tras dejar su camioneta en la entrada, viene un entrero que anuncia un proyecto para renovación del ecosistema. Jeff y Alisa comentan que es solo un efo en mis para justificar la explotación del bosque y que provocará que los animales abandonen sus hábitats en busca de comida en nuevos territorios. Jeff convence y presiona el resto para dirigirse a una cascada que él y Alisa visitaban con su jugador cuando eran niños, y a pesar de las negativas de su hermanastra, acaban rumbo al lugar. Perse termina tomando mal el camino, terminando perdidos sin darse cuenta, anochece sin que logren llegar, por lo que deciden regresar al coche. Mientras los hermanos discuten por haberse perdidos, Matt va a orinar en el camino, descubre una vieja mochila militar con bengalas y elementos de supervivencia que decide llevar consigo. De regreso a la camioneta, Mandy se enoja con su novio Jeff, en eso Mandy tratando de alejarse de ellos por lo enojada que está, encuentra el resto de un cuerpo. Esta grita y todos al correr se encuentran con Mandy, se percatan que el cuerpo de una mujer, Bárbara, yace destrozada. En ese escucho en un rugido proveniente del bosque, los chicos salen huyendo por temor, es cuando dan con una extraña criatura. Estos al tratar de no hacer ningún ruido, la criatura los escucha, y estos deciden salir corriendo por sus vidas. Todos logran huir hasta llegar cerca de una cabaña, Jeff propone a todos que corren hasta el hogar mientras él actúa como señuelo para despistar al monstruo, y posteriormente alcanzarlo. Desgraciadamente, en cuanto se separan, la criatura, que estaba escondida atrás de ello, esperando, salta sobre ahí y lo destroza con sus colmillos. Los demás logran llegar a la cabaña ilesos a excepción de un corte en la pierna de Mandy. Allí se encuentran con Carl, Vicky y Douglas, que han cerrado las ventanas y paredes con tablas para protegerse contra el acecho de la criatura. Mientras Carl y Vicky tienen la esperanza de que sean rescatados pronto, Douglas es amargo ante sus posibilidades de sobrevivir a pesar de que Sean luego usa su celular antes de que se descargue para llamar al 911, pedir que resten la llamada y los rescaten. La criatura casi inrumpe en la cabaña, pero solo se arreglan para mantenerla afuera, aunque Carl recibe un corte en el proceso. Carl les aplica cómo es que se entraron en el bosque, intentando acortar camino después que su bíblico se averió. Cómo se encontraron con la criatura y tras la muerte de Bárbara, oyeron hasta encontrar esa cabaña de donde se han referido. Según les explica, la bestia constantemente prueba de forma metódica cada ventana y puerta en búsqueda de una debilidad que le permite entrar. También les cuenta que cuando encontraron la cabaña, esta ya tenía tapadas las ventanas y puertas. Algunas mostraban ser muy viejas y otras bastante nuevas, lo que resultaba desalentador. Douglas desestima que la llamada de Sean será de utilidad ya que él mismo intenta llamar por ayuda al llegar y no apareció nadie. Además el sector es demasiado amplio para una búsqueda y sospecha que los lugareños saben que la búsqueda es peligrosa, por lo que no se apresuran en buscarlos. Así propone como solución que oyen y cuando el monstruo atrape a uno, los demás aprovechen para oír mientras lo devoran. Carl se molesta y asegura que nadie será sacrificado, pero Matt propone como solución intermedia que alguien llame la atención del monstruo y regrese dentro de la cabaña mientras él va por ayuda. Así decide tomar un walkie-talkie y correr hacia el coche mientras Carl y Sean vigilan a la criatura. Sin embargo, tras algunos minutos su grito se escuchan a través de la radio y luego descubren como el monstruo va en dirección a la cabaña. Carl y Sean logran llegar a la puerta, pero Douglas no los deja entrar, argumentando que es la solución más segura y amenazando con matar a quien intenta abrirles. Alyssa los ayuda abriendo la puerta trasera de la cocina. Tras esto, Carl deja inconsciente de un golpe a Douglas y lo ata porque ya no confían en él. Alyssa se encuentra furiosa por la muerte de su hermano y su novio, por lo que jura que matará a la criatura como del lugar. Mandy le confiesa que está embarazada, mientras que Sean, abrumado por lo vivido, siente que debe limpiar su conciencia, por lo que confiesa a Mandy que él y Jeff eran amantes, lo que genera una discusión que Alyssa debe sofocar. El grupo oye un walkie-talkie haciendo ruidos por lo que los guían hasta el sótano, razonando que es posible que Matt esté vivo haya intentado pedirles ayuda, o que sea la criatura. Carl, Alyssa y Mandy deciden bajar descubriendo a Matt apenas con vida. Supresivamente la criatura aparece y Carl se sacrifica para que las muchachas se lleven a Matt. Una vez arriba intentan dar primeros auxilios al joven, mientras este intenta decirles algo, usándole los tres dedos y articulando con esfuerzo la palabra, ¡Ay! Pero nadie comprende. Douglas propone que el grupo de jecla animal devore a Matt para que puedan escapar. El grupo se niega y Alyssa decide atrapar al animal dentro de la casa y quemarla, lo que es un plan que todos aprueben. Sin embargo, cuando tratan a Douglas para que los ayude, asesine a Matt aplastando su cabeza con un madero, llamando a débil a los demás. Sin embargo, cuando se dispone a arrojar el cuerpo del joven, el animal atraviesa una ventana y devora a Douglas en frente de los demás. Mientras el animal se come su cuerpo, los otros arrojan querosena en el piso de toda la casa. Mandy, Sean y Vicky se esconden en el sótano mientras Alyssa trae a la criatura de la trampa. Enciende el fuego y con éxito quema al monstruo hasta la muerte. Sean, Vicky y Mandy, al ver muerta la bestia, deciden salir por el sótano. Pero una segunda criatura asesina a Sean y mientras intenta huir para encontrarse fuera con Alyssa, las alcanza y asesina a Vicky. Mandy y Alyssa huyen hacia el bosque con el segundo animal persiguiéndolas. Cuando Mandy tropieza y se detienen, el monstruo los alcanza y Alyssa muere asesinada frente de Mandy por el monstruo. Pero Mandy logra huir tras tomar distancia roja parte de su ropa ensangrentada en dirección opuesta y se cubre con barro para confundir el olfato del monstruo y así es capaz de llegar al coche. Mientras ésta intenta encender el coche, la criatura alcanza a Mandy y comienza a atacarla. Ésta rompe la ventana del carro. Mandy logra salir por la otra puerta, rodeando el carro y volviendo a entrar. Mandy logra encender el vehículo y el animal cae y ésta mata al segundo animal atropellándolo y aplastando su cabeza con los neumáticos. Mandy se escapa y comienza a llorar por la pérdida de sus amigos mientras se aleja. La escena final muestra que junto al cadáver del monstruo llega una tercera criatura, explicando así el mensaje que Matt intentara darles. Que el fatal cadáver del segundo animal donde gruñe de forma agresiva y acaba aullando. Y esto fue El Animal. ¿Qué puedo decir sobre ella? Una película muy entretenida, de verdad entretenida, que anda con una escena muy cargada de acción. De hecho, la segunda muerte no tarda en llegar, ya que rápidamente nos introducen a los siguientes víctimas de la bestia. Los personajes no podrían ser más cliché. El chico homosexual, el chico fuerte y líder, la chica fácil por así llamarla, la chica fuerte y quien creí que sería la Final Girl. Por supuesto no podría faltar su novio. Y debo admitir que la primera vez que vi esta película me tomó por sorpresa a Sejiro. Quien parecía que se salvaría no resultó ser quien pensé. Y eso fue algo muy a su favor de la película. La cultura es espeluznante. La creatura está hecha con efectos prácticos y no con CGI. Sin embargo, las muertes no se logran apreciar, ya que hay muchos movimientos de cámara y cortes en ella. Y para un fan de este género, la verdad es que les desilusiona un poco. Lo segundo malo es que a pesar de que hay dos muertes casi en los primeros 30 minutos, las demás muertes tardan a llegar. Y cuando eso sucede, son demasiado rápidas y sientes que no vale la pena la espera. Otro punto en contra es no saber absolutamente nada sobre las criaturas. Porque están ahí, alguien las creó, abre muchas preguntas y también inconsistencia de cómo han logrado sobrevivir tanto tiempo. En fin, si el video te ha gustado no olvides dejar tu like. Si conocías esta película deja tu comentario acá abajo. Mi nombre es Jafet y eso fue Te lo Recuento. Muy buenas noches y hasta la próxima. Me gustaría enviar un saludo a Samuel González. Y de igual manera agradecer a todas esas personas que se dan el tiempo de ver mis videos. Sé que no son muchas visitas, pero la verdad que se agradece el tiempo por aquellas personas que vean esto. Ya que se siente bien saber que a alguien le interesa ver el contenido que realizo. Y eso me hace seguir continuando. Pero como dije no son muchas visitas, pero aún así le envío un saludo a todos aquellos que me vean. Y todos aquellos que dejan su like. Y de nuevo, un saludo a Samuel González. Buen día, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.